Ay, Valledupar, aquí me tienes, mi corazón es tuyo por siempre Para mi amigo y compadre, John Rueda, hombres como usted, no nacen todos los días Hoy le pongo final a esta historia de amor, hoy me voy de tu mundo para no volver Me cansé de esperar lo que nunca llegó y buscar con afán lo que mío nunca fue Yo he buscado en el mar lo que el río se llevó y lo intenté rescatar pero no puse Fue una estrella fugaz que él mismo consumió, ya no vuelve a brillar, fue mi falso roper Y me toca aceptar con tristeza y dolor, estuve en un error, debo reconocer Que el galán principal de esta telenovela nunca he sido yo Y todo lo que hago bien lo hace ver como mal y eso ya me cansó Y mis detalles que, mis sufrimientos que, y mis esfuerzos que, me lo valen Lo mío nunca se ve, lo tuyo es al revés y hasta en lo oscuro sobresale De lo que me has hecho por mí no se entera nadie, de mi desacierto porque hasta los animales Para Alejandro, Silvana y Victoria, los hijos de mi compadre, Gianfran, Guatipa Que por allá le llego Ay mis amores, Dios mío, tú que me los diste, cuidámelo padre, cuidámelo Para el amiguito de mi hermano Martín, Sergio Villegas, recuérdalo por siempre La grandeza del hombre no es solo triunfar No hay momentos en que por cuestiones de humor Todas sus ilusiones las manda a rodar Y me toca aceptar como el buen perdedor Que hay momentos que llega a la meta final Que ni en sueños creyera ganarle al mejor Y se cierran las puertas de mi corazón Las que abrí para ti, mujer de par en par Tú te sientes la reina, feliz y triunfal Y debo de aceptar con profundo dolor El galán principal de esta telenovela Nunca he sido yo Todo lo que hago bien lo haces ver como mal Y eso ya me cansó Y mis detalles que, mis sufrimientos que, y mis esfuerzos que, no valen Lo mío nunca se ve, lo tuyo es al revés Y hasta en lo oscuro sobresale De lo que tú has hecho por mí no se entera nadie De mi desacierto aporte hasta los animales Un artista en la ontología Mi compadre Oscar Zeny Dios lo bendice El autor Álvaro Morón Cueño Protéjanos civilmente El autor Álvaro Morón Cueño